Buena mañana con nosotros. Muchas gracias a vos y a todo el canal. Verdaderamente estamos en un día más que importante para lo que es las sesiones del Poder Legislativo. Vengo de una frustración de hace pocas horas en la Comisión de Salud, no hubo quórum, hubo una ausencia absoluta y total de lo que corresponde a la oposición, lo que hizo de que tengamos dificultades y no podamos despachar una ley que es un instrumento más que importante para el manejo de lo que es la cartera de la salud pública. Esa ley es la ley de emergencia sanitaria y epidemiológica. Estamos pasando una difícil situación todos los chaqueños, no de ahora, sino hace largo tiempo, pero que se ha profundizado como consecuencia que nos está llevando puesto una enfermedad conocida como dengue y que tiene connotaciones muy duras por lo que está causando en nuestra región, particularmente en la provincia del Chaco. Principalmente, ¿cuáles son los puntos de este proyecto de ley tan importantes que tienen que ver con esto que estamos pasando? Bueno, sin ninguna duda que hay instrumentos donde el gobierno, en el caso del arquitecto esdero, ha usado como decretos de urgencia, pero que tienen que ser habilitados institucionalmente por el Poder Legislativo a través de una ley. Esto tiene que ver con las espaldas que tiene que soportar la política sanitaria, espaldas y maniobras rápidas de reflejos para llegar al problema. En este caso tenemos serios inconvenientes en implementar las políticas rápidas de lo que se llaman las licitaciones, las compras de medicamentos, de insumos, de prótesis, medicamentos oncológicos, antibióticos, calmantes, oxígeno, alimentación parenteral, todo lo que es la cadena de tratamientos que necesita una sociedad y esto se tiene que hacer implementado rápidamente. Como consecuencia que los últimos meses del gobierno anterior quedaron, no licitaron, esto tiene un engranaje que se cortó y hoy estamos padeciendo esta situación. Ya veníamos con atraso en la atención médica y la atención sanitaria a toda nuestra población en años anteriores y ahora la necesitamos imperiosamente. Esta ley debería ser un gesto más que importante de todos los legisladores ayornándonos y entendiendo que el mensaje de la sociedad aquel 17 de septiembre fue que quería un gran cambio y quería que la política esté al lado de la sociedad. Bueno, los diputados somos los directos representantes de esa sociedad que nos está demandando que actuemos a la altura de esas circunstancias. Por eso hago un llamado a todos los legisladores de que demos instrumentos al gobierno que asumió el 10 de diciembre para que pueda desarrollar políticas inmediatamente en pos de colaborar y atenuar el dolor que está padeciendo la salud chaqueña. Diputado, ¿qué piensa que pasa al respecto? Porque ellos también hicieron presentaciones en cuanto a lo que estamos pasando, a la situación del dengue. ¿Cuál es también la otra postura? Claramente hay una suerte de bañ... parece como que zambulleron en el río Jordán y encontraron la verdad ahora. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de un vector. Sin vector no existiría el dengue y esto lo vengo diciendo hace larguísimos años. Y para eso había que hacer políticas que llevan mucho tiempo y son intensas, sistemáticas y progresivas. El que sabe de dengue científicamente sabe de lo que estoy hablando, sabe que esto no se genera espontáneamente de un día para otro, sino es la consecución de tantos años de desidia y abandono en las políticas. Incluso desoyendo una ley provincial que fue del diputado Domínguez de entonces, donde era obligatorio todos los años hacer un trabajo de concientización en la población para prevenir esta enfermedad. Me acuerdo del 2009, ¿no? El 2009 fue un epicentro endémico en una región donde además no tienen agua potable y que los reservorios de la mosquita facilitaron la propagación de la misma, que fue dramático. Ahora ya es... en ese entonces era una enfermedad de tránsito. Exacto, y era de tránsito. Exactamente. El Chaco era transitada por bolivianos, paraguayos, brasileños o argentinos que iban a países limítrofes y traían la enfermedad. Se llamaba enfermedad de tránsito. Hoy, lamentablemente, como consecuencia de pésimas políticas sanitarias preventivas, hoy tenemos, y además por otras condiciones que son ajenas a los gobiernos, como por ejemplo el cambio climático, tiene que ver que hoy somos una enfermedad endemoepidémica. Ya somos un foco todo el año. Ahora nosotros, tristemente, exportamos la enfermedad. Y lo hicimos ahora. Lo hicimos este año donde muchos chaqueños viajaron por las vacaciones y siendo muchos de ellos asintomáticos, tenían en su sangre el virus y la mosquita que picaba en la zona de la costa, por ejemplo, transmitió la enfermedad a toda la zona de la costa. O sea, lamentablemente es una política nacional lo que tiene que tomar hoy medidas. No solo los focos como el nuestro, el Chaco, Corrientes, Tucumán, Formosa, sino que hoy es una preocupación que debe ser observada por la nación. Por eso hablo también de que si estamos pensando en implementar un plan de inmunización a través de estas alternativas de vacunas, que hoy por hoy no se preconiza el uso masivo en un brote, pero sí pronto tenemos que ver cómo implementamos junto con la nación. Acá no se puede desentender la nación y decir es un problema del Chaco. No, es un problema de la nación. ¿Es importante la vacuna? ¿Es necesaria? La vacuna tiene uno de los pasos. Como dije yo, lo más importante es la prevención y la erradicación del vector. Sin vector no habría necesidad de vacunación porque no estaría el virus circulando en la población, no habría circulación. Así que, por supuesto que hay que ir pensando en un plan de inmunización, en grupos etarios específicos y quienes han padecido la enfermedad en primer golpe y evitar el segundo, el second loop que se llama, y hay que hacerlo en una etapa de atenuación del brote, que esperemos sea pronto y que el frío nos ayude, el clima, para que atempere de alguna manera la propagación de la mosquita, que en última instancia es el problema. Exactamente, porque emisiones, porque también en este caso corriente, ya anunció la semana pasada 200.000 vacunas, o sea, ya están implementando en algunos lugares la necesidad de estas vacunas. Sin ninguna duda que hay que estar evaluando, porque hay una sola vacuna hoy monopolizada en el país, que es la taqueda o cudenga, pero también se está haciendo y ya está en la tercera fase un estudio interesante en Brasil de virus inactivos, no atenuados, por eso es que no se preconiza el uso masivo en brotes la cudenga, porque son virus atenuados y te imaginas que si estás padeciendo o incubando la enfermedad y además le agregas la vacuna, provocas realmente un grave problema a quien se inmunizó. Por eso también hay que hablar con mucho plomo y mucho conocimiento y hay que escuchar a los que saben, por eso la Comisión de Inmunización que investiga esto en la nación no preconiza hoy el uso masivo y en todos los grupos etarios desde 4 a 60 años, está evaluando, hacerlo en grupos y en pruebas de momentos que está atenuada la situación. Y también preocupa los jóvenes que están padeciendo esta enfermedad y llegan en momentos, a situaciones fatales, se pasó con un joven que justamente se contagió otra enfermedad también, que falleció en las últimas horas. Hoy por hoy voy a decirlo porque realmente he visto que se utiliza este dolor tan fuerte que es el fallecimiento de niños o de jóvenes de algún sector de la política que la verdad que lo toma con mucha ligereza algo tan sensible. Estamos evaluando de que prácticamente hay 4 casos certificados en la provincia, me refiero, donde evidentemente fue en forma directa el efecto del segundo, claro, lo que se llama el escape de plasma y la hemorragia. El resto tenía enfermedades concurrentes y está en etapas de investigación y obviamente eso lleva su tiempo, porque no se puede hablar con tanta liviandad cuando hay tanto dolor y fallecimiento, sobre todo donde el duelo está cerca y donde tenemos que, quienes estamos, sobre todo en medios públicos, tener mucha consideración al dolor de la familia que pierde un ser querido. Exactamente. ¿Se están haciendo las cosas necesarias o hace falta más intervención? Hace falta mucho más, mucho más. Ustedes tienen un rol fundamental los medios. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, hace 5 años yo venía diciendo y ustedes me ayudaron mucho a difundir, de que la prevención es mucho más eficiente y más económica que ir detrás del problema o encima del problema corriéndolo a la enfermedad. Así que trabajemos todos juntos en todos los niveles, desde la familia, con una profunda educación y concientización y visibilización de esta enfermedad, con el descacharrizado y la limpieza del hogar, del vecindario, de los amigos, solidariamente. Por eso yo decía que todos los niveles tenemos que trabajar al unísono. Yo decía, trabajar con las escuelas, trabajar con los clubes, las comisiones vecinales, con las parroquias, con los templos, con las sinagogas, todos, todos, todos al unísono, trabajar con la concientización de erradicar a este enemigo que además vive en nuestro hogar, porque es una mosquita que tiene poco vuelo, poca altura, pero que cuando se queda en nuestro hogar nos enferma a todos y en algunos casos son enfermedades muy graves. Digo esto también, hay un 55, 60% que verdaderamente no la padece muy fuerte, a veces incluso inaparente o subclínica. Algunos la llevan a desarrollar la etapa como una enfermedad rompehuesos, dolorosa, febril y en algunos casos muy pocos, pero que duelen, terminan con fallecimiento cuando se produce el second look o el golpe de las complicaciones. Siempre preguntamos, ¿sirven los repelentes caseros que se realizan? Sirve, los mosquiteros, sirve protegerse toda la superficie de la piel, particularmente de la cadera para abajo, obviamente los repelentes, obviamente los que repelen a la mosquita a través de los espirales, todos los medios que sean. Sí, que mucho tiempo dejamos de usar, pero los espirales son los más eficientes. Volvamos a hacerlo, el humo espanta, no lo mata, pero espanta a la mosquita, tengamos iluminado y limpio nuestra casa porque busca lugares oscuros para después salir y picarnos, sobre todo después del vuelo nupcial, que es cuando hace el vuelo previo a ir a buscar sangre para tener las proteínas y alimentar a los huevos, recordemos que una tapita, y esto lo digo como ejemplo, una sola tapita de gaseosa que tenga agua puede alojar cientos de huevos y cada huevo aloja miles de virus si está enfermo y que puede durar más de un año. Si no, si no, si no. Vamos a cambiar de tema, otro de los temas también que queríamos hablar con Carlos tiene que ver con esta compra y venta de cobre, de bronce en algunos casos, que producen algunos delitos en el hogar, y ustedes habían presentado un proyecto, habían también presentado un proyecto en el Consejo, hay por ahí discrepancias con el municipio, algunos quieren regular, otros prohibir, ¿cómo lo ve usted? Bueno, lo inmediato, por ahí yo acompaño lo que hace un Consejo Deliberante, en el caso del Consejo de Resistencia con Alejandro Aradas, él quiere ya cortar de cuajo la comercialización, pero perjudicamos a los que están dentro de la ley. Entonces yo hablando con él, llevo adelante un programa provincial de una ley, así que lo que apunta a la ley es que además de lo que se puede hacer en forma inmediata, como hace el Consejo, es trabajar en una ley que actúe sobre el hueso del problema, la comercialización. ¿Por qué? Porque hay comerciantes que están dentro de la ley y que quieren que haya una ley justamente para que ellos estar dentro de la misma. Los que están fuera de la ley van a ser sancionados fuertemente a través de este proyecto que espero se apruebe pronto, estamos con un retraso en cuanto a la aprobación de la misma. Pero es con regulación sería, no prohibición. No, no, y además la trazabilidad del origen y el final de todas las compras de usados, o sea, no solamente el cobre y el bronce. Pero además esto apunta también al transporte del mismo. Ustedes ven que hay vehículos que vienen y hacen la compra-venta a la siesta con megáfono y micrófono, molestando incluso a los que descansan. Bueno, esto también tiene que cortarse de cuajo. Así que los controles carreteros, los controles en la ciudad, tienen que estar acompañados de los municipios. Esta ley apunta a cortar, insisto, la comercialización ilegal de todo lo usado que no tenga trazabilidad desde el origen hasta el final, donde obviamente está involucrado el cobre y el bronce, porque realmente perjudican y además se aumentan las penas. Esto también va para los ilegales. El provocar estragos ya no es un delito contravencional, sino que es un delito pasible de prisión. Y además hay una asociación ilícita que agrava aún más a aquellos que están trabajando con la comercialización, tienen que saber que van a entrar dentro de la tipificación de asociación ilícita como consecuencia de que subyacente a la comercialización de estos elementos que son robados, tiene que ver también la comercialización de las adicciones, de las drogas. Así que en esto estamos trabajando fuertemente también con la justicia para que tome medidas rápidas, trabajando con los concejales, en este caso con los concejales de resistencia y nosotros desde el Poder Legislativo. Espero que pronto pueda salir esta ley. Exactamente. ¿Todavía está allí en tratamiento? Está en la Comisión de Legislación General y tiene despacho, pero no se aprueba en el recinto. Así que uno, yo que soy un poco insistente en esto y con la ansiedad de la sociedad, espero que pronto tengamos sanción de la misma. Muchas gracias, Carlos, por venir y por estar con nosotros. Muchas gracias. Hablamos con Carlos Salom, diputado provincial.